Con el corazón, te quiero por toda la vida Porque tú eres mi adonación Sabes que te quiero y que nunca te olvidaré Te lo juro mi marido, que nunca te olvidaré Sabes que te quiero y que nunca te olvidaré Te lo juro mi marido, que nunca te olvidaré Te lo juro mi marido, que nunca te olvidaré Te lo juro mi marido, que nunca te olvidaré Te lo juro mi marido, que nunca te olvidaré Marina, Marina, Marina Sabes que me vié, que nunca hay comida, de tu vida y de mi vida. ¡Marina, Marina, Marina! ¡Marina, Marina, Marina! ¡Marina, 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 Marina!